Hola, buenas tardes, es que este es un carril exclusivo para bicicletas y trollebus, no se puede circular por aquí, para dar vuelta es por aquel carril y aquí ya te das vuelta, mande, ah porque estoy grabando ofensas al reglamento de tránsito, nada, subirla a la policía, igual que a él. ¿También lo grabo? ¿Por qué ya estás observando? No lo hagas más grande ya. Por eso, quítame la foto, voy y te la quites. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque quiero, quiero que la quite. Deja de hacer mi chamba, ¿vale? ¿Cuál chamba? ¿Cuál es? ¿Qué trabajas? No, estoy grabando bicis, estoy grabando bicis. El chile, güey, quita tu pinche camarita, cabrón. Cálmate, 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 cálmate. ¿Cuál es tu chamba, güey? ¿Cuál es tu chamba? Soy periodista. A ver, dame tu pinche, que en general eres periodista, güey. Cálmate. ¿Eh? ¿Le puedes hablar al poli por más? A ver, güey, quítame tu pinche rondito. Cálmate, 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 la cámara no la vas a tocar. ¿Cómo ves? Cálmate, 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 cálmate. Quítame la pinta foto, ¿no? Cálmate, cálmate. Cálmate, no te metas en problemas, cálmate, 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 no te metas en problemas, no te metas en problemas. Cálmate, relájate, déjame hacer mi chamba, ¿vale? ¿Cuál es tu chamba? Estoy grabando, misis, estoy grabando, misis. ¿Entonces para qué le has hecho una foto a mi carro? No le estoy sacando fotos a tu carro. A ver, a ver, cálmate. Déjame la foto. Cálmate, ya. Cálmate, ya, cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate. Te muéstame si no le sacas foto a mi carro con las fotos. Estoy haciendo mi chamba, nada más. ¿Cuál es tu chamba, cabrón? Sacale foto a mi carro, ¿eh? Cuéntame, ¿dónde está mi foto, güey? Cálmate. Y no te digo ni madres. No te lastimes, no te lastimes, no te provocas. Órale. Tranquilo, tranquilo. Muéstame la foto. Tranquilo. Tranquilo. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas qué, güey? Me está agrediendo. Seca una foto a mi carro, güey. A ver, ¿qué madres qué? No te las enseñe. ¿Pero por qué lo lastimaste con la bici o algo? Déjese que se levante. No. Nada más me sacó la foto a mí ya. ¿Pero por qué no puedes hablar? Te estoy diciendo, muéstame la foto. Te estoy diciendo que estoy tomando bicis. Cuéntame la foto, güey. ¿Está mi carro, güey? A ver, por tu madre. Si no, mira, me cae mal, güey. ¿Qué pasó? Estoy grabando el carril bus-bici. Estoy grabando el carril bus-bici. Y se pone muy agresivo el señor que estaba invadiendo el carril. ¿Para qué está la foto de mi placa? Y a mí, y a la señora. ¿Te sacó la foto? A él no, al carro. A ver, muéstamelo. ¿Por eso voy a dar vueltas? Ajá, pero es confinado. ¿Por eso voy a dar vueltas? ¿Por eso voy a dar vueltas? ¿Por eso voy a dar vueltas? ¿Entonces? ¿No te pongas así, tranquilo. ¿Que me salga y me quita la foto de la señora y de la placa? ¿Por qué no? ¿Tengo una ley que impide a que tomen fotos? ¿Y entonces a mí? Exactamente, señor. ¿Y entonces qué va a hacer con la foto? Nada. ¿Te la está tomando? A ver, muéstramela. Pero es que eso vio que... No tengo que mostrártela. Es obvio que en una... Sí. Sí, nosotros vimos. ¿Dónde le veo el golpe? Yo sí vi. ¿Dónde le veo el golpe? No, eso lo tiene con un médico o le chista. Aparte hay gente que grabó cuando lo estabas pegando. Yo fui a una de ellas, ¿no quieres ver? ¿Lo podemos remitir? Sí. Gracias, dije. Yo tengo todo grabado. Si, lo tengo todo grabado Si, no te preocupes Tienes ya el número de la placa Con eso voy a levantar la denuncia Ya, déjalo, que se vaya Ya metemos la denuncia sin detenido Pues ya le tocará MP Afortunadamente es hacer las cosas más grandes